¿Se han fijado que cuando van al centro comercial y quieren comprar ropa, la mayoría es de playa M? ¡Exacto! Minium. Simuladores, mini simuladores y ejercicios interactivos es más divertido que estar sentado en un preuniversitario. Quienes comenzaron a navegar primero fueron los portugueses, y ellos llegaron a las costas occidentales de África y algunas islas de Asia. A mí algo que nunca me gustó del colegio son los profesores, uff, aburridísimos, que no te dan confianza, que son súper serios, y por eso con mis alumnos trato de ser amigos porque estoy seguro que si se divierten conmigo van a aprender mucho más. ¿Qué es una ecuación? Sacando un peón también del lado derecho del sistema. Ahora todo lo encuentras en la internet, prácticamente puedes encontrar desde cómo hacer una receta para cocinar, hasta un robot, cómo hacer un robot. Realmente es increíble. El despeje de inequaciones. La razón por la cual esta curva es tan especial es la siguiente. Durante toda mi vida de estudiante siempre me costó levantarme temprano, por eso llegaba tarde y me perdía gran parte de las clases. Pero si hubieran estado grabadas, uff, hubiera aprendido súper bien. ¿Qué tal? ¿Les quedó claro? Nos vemos en la próxima lección. ¡Uff! ¡Se dañó!